riesgos, valoración empresarial, rentabilidad, planeación financiera y contable. Apoyados en la vanguardia tecnológica, potenciamos capacidades de innovación y creatividad en nuestros clientes. Contamos además con aliados que nos ayudan a implementar soluciones de crecimiento y desarrollo sostenible a través de la minimización del riesgo y la maximización de la rentabilidad. La experiencia dentro de las compañías sienta las bases de nuestro éxito como consultores. Encuentra con nosotros las implementaciones exitosas que estás buscando. Llámanos al 321-636-9640 y visita nuestra página web www.grupopospin.com Hola, hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos da la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro canal de YouTube. Hoy con motivo de nuestro Jueves Cultural, hoy 16 de junio de 2022. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio de los jueves en el que hoy tendremos el honor de contar con el ingeniero Alejandro Echeverry Rodríguez, quien presentará la charla Tiburones, encuentros cercanos con los más peligrosos. Nuestro invitado es ingeniero de sistemas y especialista de mercadeo de la Universidad Eafit. Es instructor de buceo de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 2002, Master Escuba Diver Trainer, instructor de rescate y primeros auxilios, instructor de navegación a vela, naturalista subacuático, instructor ICO, International Skyboarding Organization. Gracias al ingeniero Alejandro por estar en esta tarde noche hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes por conectarse, por sus comentarios, por sus preguntas. Están bienvenidas y al final de la charla el ingeniero las va a responder. Por supuesto, gracias al grupo POSPIN por su patrocinio al Jueves Cultural de la SAI. Damos entonces la bienvenida al ingeniero Alejandro Echeverry, quien puede comenzar con su presentación. Muy bienvenido Alejandro, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que darle las gracias a la SAI y a Wilfer por invitarme a esta charla. El objetivo con esto es contarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en buceo y natación con tiburones, en actividades turísticas con tiburones, que es una de las cosas más emocionantes. Y para algunos puede sonar algo muy arriesgado, pero realmente es un riesgo de, digamos, muy medido. Entonces queríamos como contarles un poquito, desmitificar acerca de todo lo que todos tenemos como en la mente, que cuando vemos un tiburón automáticamente sentimos la musiquita de la película tiburón. Y realmente esos son unos miedos que nos ha metido es Hollywood. Realmente el tiburón no tienen ese grado de peligrosidad como que la gente le pone en todo momento y que se van a meter al mar y hay gente que dice yo no me meto al mar porque pronto hay tiburones. Entonces realmente tenemos que aprender a convivir con uno de los animales más importantes en el mar y la idea de esta charla es eso, desmitificar un poquito y sacarlos de dudas de muchas falsas creencias que existen. Bueno, voy a empezar mostrándoles algunas foticos y una presentación por compartir mi pantalla. Ok. Ya está la pantalla en... ¿La están viendo? Aún no la vemos, Alejandro. Ahora sí, ya. Listo. Ahora sí. Dale a ocultar la barrita y eso. Perfecto. Bueno. Muy bien. Esta charla se llama Encuentros cercanos con los más peligrosos y lo pongo entre comillas la palabra peligrosos. Acompañado de esta foto para que vean. ¿Ustedes creen que este tiburón con el que estoy ahí buceando, que el tiburón... Yo mido más o menos unos 74 y ese tiburón mide aproximadamente 5 metros. Supuestamente es un tiburón tigre que es el que más ataques ha reportado al hombre. ¿Ustedes creen que es peligroso un animal que se deja acercar así? Y ahorita les voy a mostrar muchos más videos en los que tengo contactos mucho más cercanos. Son animales totalmente salvajes. Animales que no han tenido entrenamiento y a pesar de eso el comportamiento y la interacción con uno. Si uno sabe cómo interactuar con ellos es totalmente pacífica. Bueno, hablemos primero un poquito de cuáles son esas especies potencialmente peligrosas para el hombre y por qué las consideramos potencialmente peligrosas. Pues una de las razones es porque cada vez el turismo ha generado más y más playas alrededor de todo el mundo. Y en esas playas, pues, cuando lo nadamos, las playas en que más nos gustan a nosotros con la arenita blanquita, que el agua es súper cristalina, todo ese tipo de lugares precisamente son los lugares donde se mantienen los tiburones, a donde llegan muchas especies alimentarse. Pero no alimentarse precisamente de hombres, ni de humanos. Es alimentarse de animalitos que viven en ese tipo de playas, por ejemplo, de rayas, de peces pequeños, una serie de animales que ellos están buscando cerca a la orilla. Entonces coinciden nuestros encuentros con ellos. El hecho de que hayan encuentros, eso aumenta las probabilidades de un accidente. No podemos hablar de un ataque, sino de un accidente, porque es un encuentro accidental en que muchas veces vamos a encontrar que el tiburón, por evitar ser pisado, pateado o por sentirse acosado por mucha gente alrededor, puede presentar un comportamiento de defensa en el cual puede resultar herida a una persona. En teoría se considera que cualquier tiburón de más de dos metros es considerado peligroso para el humano. ¿Por qué? Porque un encuentro de estos o una mordida exploratoria, que ahorita les voy a explicar qué es la mordida exploratoria, pues generaría mucho daño a una persona, pues podría arrancarle una pierna fácilmente. Pero el problema principal es que estamos cada vez compartiendo más ecosistemas con este tipo de animal, se nos va a generar más encuentros. Vamos a hablar de los mitos, que la sangre vuelve asesinos a los tiburones. Hombre, eso es falso. Lo que pasa es que ellos tienen una capacidad olfatoria extraordinaria, tienen unos sentidos increíbles que les permite detectar sangre a kilómetros de distancia. Pero no significa eso que pase como en la película de Nemo, que el tiburón no le dé sangre y que se enloquece y ahí mismo empieza a atacar. Eso es falso. Ellos simplemente, eso les genera curiosidad. Porque para los tiburones, el hecho de que haya sangre en el agua significa que de pronto hay una posible presa por oportunismo. Porque es mejor comerse algo que se está muriendo, que no me genera peligro al yo tratar de comérmelo, que tratar de cazar algo que no está echando sangre porque está completamente vivo y me puede atacar. Y piensen, y uno tiene que ponerse en el lugar de ellos. Piensen como tiburón. Si algo se les viene a atacar, si usted es un tiburón, usted qué tiene para defenderse. No tiene, sino sus dientes, su boca. No tiene manos para defenderse, para evitar un ataque. Entonces, ellos finalmente, normalmente huyen cuando se ven confrontados por cualquier otra especie. Bueno, otra falsa creencia. Entonces, la sangre le genera simplemente curiosidad e interés, pero no significa que por eso lo van a atacar a uno. Otra falsa creencia. Los atrae el color amarillo. Entonces, hay gente que dice, no, no se pongan vestidos de baño amarillos porque eso trae tiburones. Eso realmente también es falso. Realmente lo que pasa con los colores es que ellos los atrae cualquier cosa que genere contrastes. Entonces, puede ser rojo, amarillo o azul. Si está contra un fondo contrastado, les llama la atención como, eh, ¿qué está moviéndose ahí? Y ellos van y curiosean, inspeccionan como qué está pasando. Como cuando uno tiene un gato y trae una bolsa nueva a la casa y el gato empieza a voltear por alrededor de la bolsa. Así son los tiburones. Son animales muy curiosos y muy inteligentes. Otra falsa creencia, otro mito. Que los tiburones prueban carne humana y quedan cebados. Eso se creyó mucho en los años 70. En los años 70 hubo una playa en Australia donde hubo varios ataques como en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, dentro de la ignorancia que teníamos con estos animales en esa época, se pensaba que es que probaron carne humana y les encantó. Pues, resulta que eso es falso. Ya está demostrado que a ellos no les gusta la carne humana. De hecho, cuando ha habido encuentros entre accidentes entre humanos y tiburones y ha resultado herido un humano, normalmente ellos muerden y ellos tienen sensores en la boca que detectan si ese ataque vale la pena efectuarlo. Y, normalmente, el nivel de grasa que tenemos nosotros y de energía en la carne no es el suficiente para que sea interesante para ellos. Entonces, normalmente muerden y sueltan. Por eso es que hablamos de mordida exploratoria. Entonces, muerden y lo sueltan a uno. Lo que pasa es que si te mordió un tiburón de 5 metros, pues te dejó sin una pierda. Ese es el riesgo. Pero la realidad es que no les gusta la carne humana. Ahora, no ha habido el primer caso que se diga que el tiburón haya vuelto por el humano a acabárselo de comer. Nunca. No ha habido ese caso. No ha habido ese reporte. Nunca. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el tiburón, entonces, lo puede atacar a un humano? Lo que les decía ahorita, no tienen manos. Entonces, su forma de reconocer el mundo es a través de todo su hocico. Y en el hocico está la boca. Entonces, la boca es una forma de reconocer si lo que voy a comer vale la pena comérmelo o no. Vale la pena el riesgo de estar ahí porque como no tengo nada para defenderme, no tengo manos para defenderme, entonces hay que probar. Eso es una mordida exploratoria. La otra forma de reconocer el mundo es, hay veces, rozando o pegándole golpes a las cosas. Con eso reconocen qué masa tiene lo que está ahí. Si es demasiado grande, si es muy chiquito, si es demasiado denso, si tiene mucha grasa. Entonces, normalmente, en esos contactos pueden llegar hasta muy cerca de nosotros. Y podrían generar un accidente en alguna confusión. Bueno. Otra razón por la que podría, y es la más común. O sea, dentro de los pocos ataques de por tiburón que existen a humanos, los más comunes son por manipular presas, o sea, peces, en las manos cuando uno está metido en el agua. Entonces, por ejemplo, un pescador va a la orilla y se mete al agua a terminar de limpiar su pescado, a quitarle las tripas y las tira. Al tener todo eso en la mano, pues el tiburón va a decir, ve, eso ahí hay comida. Y va a tratar de curiosidad y va a ir a tratar de comer, no al humano, sino a esa presa que está manipulando al humano. Pero, como ellos en el último ataque tienen que tirar como, tratar de comerlo de una, entonces puede estar, quedar involucrado el pescador en esa situación. Y esa es como una de las situaciones más, que más se ha presentado. Bueno, otra posible situación es cuando hay pescadores alrededor y hay carnada en el agua. Cuando hay carnada en el agua, los tiburones se ponen como más activos, más curiosos. Entonces, eso hace que uno tenga que tener más cuidado, si hay carnada en el agua, tratar de evitar meterse en ese momento ahí. Porque el tiburón tiene una, cuando detecta algo que se puede comer, como una carnada, en el último momento, en el instante que se va a acercar a terminar de morder, o sea, él baja una membrana que tiene en el ojo que se llama la membrana anictitante. Entonces, esa membrana evita que en los últimos, en el último metro y medio o dos metros, de la aproximación a la presa, él no esté viendo qué es lo que ha morder, él se puede equivocar en lo que muerde. Y el último tema por el cual un tiburón podría atacar a un humano, por confundirlo con una presa. Esa es una teoría que todavía no está demostrada. Entonces, dicen, ah, es que una persona sobre una tabla de surf, moviendo los brazos, puede parecer una foca. La realidad es que han hecho muchos experimentos en los cuales se ha demostrado que esto no es contundente. Entonces, ese por confusión de presas, ellos no son pocos. Esos son animales que realmente llevan millones, muchos más años que nosotros en la Tierra y en el océano. Entonces, eso determina que ellos saben bien qué es lo que van a comer. Les voy a mostrar algunas estadísticas como de ataques para que vean lo poco probable es que alguien tenga un ataque de tiburón en su vida. El total de estas estadísticas son del año 2019. El total de ataques provocados en todo el año fueron 66 ataques. De los cuales, mortales, apenas hubo cuatro ataques en ese año. Entonces, realmente, la posibilidad de que un ataque no provocado termine en una muerte de un bañista es muy bajito. Normalmente, el 53% de los ataques, de esos ataques, fueron a personas que estaban practicando deporte sobre tablas, o sea, sobre surf. Entonces, ahí es donde sale la teoría esta de que nos parecemos a un bockel montado en eso. Eso no está del todo demostrado. Lo que pasa es que, normalmente, donde se surfea, la forma de que se mueven las olas en esa zona y los movimientos de animales en ese ecosistema hacen que sean zonas donde normalmente estén los tiburones cazando. Entonces, generan mucho más encuentros con los surfistas. Con los nadadores también pueden haber... Hay un 30% de esos ataques, pero ocurre porque el nadador, como está sin gafitas, si está sin careta, no está viendo hacia el fondo. Entonces, el tiburón le genera curiosidad, el otro no se da cuenta y puede generar un ataque por curiosidad. Pero realmente es muy baja la incidencia. Miren esta estadística. Por ejemplo, entre el año 2007 y el año 2016, ¿cuántos ataques hubo por año? El año que más hubo fue en el 2015, hubo 98 ataques. De los 98 ataques, solo 6 fueron fatales. Realmente eso demuestra que es un encuentro en el cual ellos o lo están haciendo por defenderse y huyen después del ataque, o creyendo que es comida, prueban y dicen, uy, esto no es lo mío. Ahora, unas estadísticas curiosas. ¿Cuál es el riesgo en su vida de morirse por diferentes cosas? Y ahí les puse una fotito de un chicharrón versus el tiburón. El chicharrón nos puede llevar a enfermedades cardíacas. Resulta que las enfermedades cardíacas, usted tiene la posibilidad de uno en cinco veces de morir por una enfermedad del corazón. Y miren, en la última fila de esa lista, están los atraques por tiburón. Una posibilidad de uno en tres millones setecientos cuarenta y ocho mil cero cincuenta y siete. O sea, la posibilidad es demasiado baja. Más fácil se gana un baloto, mejor dicho, dos o tres veces. Bueno. Muy bien. Otra estadística simpática. Heridas por elementos en el hogar. Imagínense, este es el inodoro asesino. Número de, en el 2019, número de muertes por inodoros en los Estados Unidos. Cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y siete. Eh, 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 perdón. Esto fue en el transcurso de los años que les dije, desde el 2007 al 2017. En todos esos años, solo hubo trece muertes en los Estados Unidos. Entonces, la posibilidad es demasiado baja. Bueno, vamos a empezar una parte gráfica como más entretenida y vamos a hablar de esas especies que son potencialmente peligrosas para el hombre. Que les contaba que era porque eran mucho más grandes, mayores de dos metros. Entonces, entre esos, hemos oído hablar del tiburón blanco, el famoso tiburón blanco en Sudáfrica, en Australia. Eh, en general, están en todos los mares. Estos buscan aguas más frías. Pero, por su tamaño, es un animal que puede llegar a los cinco metros. Podría ser potencialmente peligroso para el hombre. Tenemos el tiburón toro. El tiburón toro existe en todos los mares del planeta. Colombia está lleno de tiburones toro. Pero estos tiburones se mantienen cerca a sitios poco profundos. Son animales muy grandes, pueden llegar a los cuatro metros fácilmente. Pero realmente rehúyen a los humanos. No les gustan las actividades humanas. Entonces, cuando nos encontramos, es realmente una casualidad. La tercera especie es muy peligrosa, el tiburón tigre. Son tiburones que pueden llegar a los siete metros de largo. Son grandísimos, son unos buses. Les encantan las desembocadoras de los ríos. En la desembocadura, el matalena es lleno de tiburones tigre. También encontramos especies como el tiburón oceánico de puntas blancas, que ya no se ven cerca a las costas. Se ven muy lejano. O el tiburón o martillo gigante, que son especies que realmente son... La podemos encontrar en San Andrés, por ejemplo. Pero a pesar de que está en San Andrés en todo momento, no ha generado ataques nunca en la historia de San Andrés de martillos gigantes. El ataque que hubo hace poco en San Andrés, el protagonista fue un tiburón tigre. ¿Y saben cuál fue el problema en San Andrés? Es que en una zona costera había un hotel que creció, que tenía mucha actividad. Los pescadores estaban llevando el pescado para la alimentación allá y lo estaban limpiando al pie de esa costa. Y los restos del pescado lo estaban tirando al agua. Como estaban tirando eso al agua, eso es comida gratis para los tiburones. Entonces estaban llegando muchos tiburones a esa zona y se quedaban ahí esperando a que tiraran los pescadores a esas vainas. Tan de malas este italiano que pasó por ahí, que pasó nadando. Y él iba nadando tranquilito, tranquilito. Y un tiburón había por ahí y haciendo... Le causó curiosidad, se le acercó, lo alcanzó a morder una pierna y tristemente murió. Pero les cuento que eso es una cosa demasiado rara, demasiado escasa. Lo que pasa es que para los periódicos no es interesante decir que alguien se murió en un inodoro, pero sí es interesante decir que alguien lo maturó porque es algo como muy cinematográfico. ¿Cómo hemos nosotros podido encontrar o concluir que estos animales no son peligrosos? Con muchas actividades que hacemos en museo. Una de esas se llama el feeding. El feeding es que llevamos a nuestros alumnos, los ponemos en una línea y un instructor experto con un traje especial les lleva carnada a los animales y les da comida. Entonces, los animales van a estar activos moviéndose al lado de esta persona. Es una actividad que digamos que ahí sí podía ser peligroso porque en el momento los animales pueden estar muy activos. Pero aún así es una actividad relativamente segura. Vean aquí hay varias fotitos de feeding. Este tipo de personas se vuelven expertas en entender el comportamiento y la expresión corporal de los animales. Miren, por ejemplo, en este caso, este es un tiburón tigre. Esto es en Bahamas. Es un tiburón tigre más o menos de unos 3 a 4 metros. Y este animal, en ese momento, está totalmente tranquilo. Tan tranquilo que se está dejando agarrar del buzo y el buzo le está poniendo comida simplemente en la boca. Tranquilamente. Bueno. Esto, por ejemplo, es una situación que pasa en Providencia. Hay un pez león, que es un pez invasor en el mar Caribe, que no se encontraba normalmente aquí. Y cuando estuvo esta invasión en los buzos, tuvimos que empezar a cazar esos peces león porque presentaban peligro para el resto de especies de la recibe. Y cazando estos peces, pues ahí mismo vimos que los tiburones se acercaban a curiosidad por qué estaba pasando. Y es precisamente porque teníamos unas presas pegadas en el arpón, en ese palito amarillo que ven. Entonces ellos se acercaban y comían el pez león de ahí y se lo comían. O sea, pues resulta que ya los tiburones de Providencia y en muchas otras partes como México y Rotan ya están acostumbrados a cazar por sí mismos estos peces sin representar un peligro para lo humano. Y lo bonito es que generó como una oportunidad de turismo en la cual se puede hacer buceo con tiburones en Providencia que antes no se podía ir. Bueno. Esta foto que estamos viendo es en la isla de Guadalupe. Es una isla que queda en el Pacífico Mexicano. Allá hacen buceo con tiburones blancos, pero en estas jaulas. Los buzos van metidos en esas jaulas. La realidad es que esas jaulas generan más problemas con los tiburones. O sea, hacen que el tiburón se ponga más agresivo que si uno estuviera afuera. Cuando uno está afuera, el tiburón está más tranquilo. Pero con la jaula, como ellos tienen sensores electromagnéticos, genera como cierta agresividad. Entonces podemos ver comportamientos en los cuales ellos se acercan con la boca abierta, cerca a las jaulas, mostrándose muy agresivos. Pero no es porque quieran comerse los buzos, es porque les está poniendo carnada alrededor de la jaula para que pasen ese equipo. En Sudáfrica también hace esta práctica con esas jaulas. Bueno. Aquí hay una caricatura que lo explica todo. Hay veces el que está en la jaula está viendo como que todos los tiburones están alrededor demasiado activos por él porque creen que es lo que quiere comer y no es por eso. Realmente el tiburón está ahí porque le ponen presas alrededor. Entonces muchas veces les ponen la presa tan cerquita que los tiburones atacan la jaula tratando de alcanzar esas presas y terminan golpeándose, y terminan aporreando al tiburón. Bueno. Aquí vemos otro tipo de buceo que hacemos con ellos, en los que les ponemos como unos recipientes metálicos con huecos, y dentro del hueco metemos carnada y grasa de pez. Y esto lo hacemos para que el olor los atraiga. Pero eso no los pone agresivos, es una forma más segura de estar con ellos. Entonces hay veces podemos tener 5, 6, 7, 8 tiburones alrededor sin que estén agresivos, simplemente atraídos por el olor, como cuando uno pasa por un asadero, ahora de cuentas. Simplemente el olor no hace que usted se quiera comer todo, pero sí le genera curiosidad al animal para estar ahí alrededor de los lusos. Bueno, les voy a mostrar un videíto que filme en Sudáfrica, en una ocasión que estábamos buceando con tiburones oceánicos de puntas negras. Esto lo organizábamos con una compañera mía, una colega mía, que tiene un doctorado en tiburones. Entonces miren ahí, esa bola blanca que tenemos ahí expuesta, está llena de huequitos y ahí metíamos todas las presas. Y vean cómo hacen que el tiburón ni siquiera nos pare bolas a nosotros los usos. El tiburón simplemente está atraído por todo el olor que hay en el agua, pero nosotros no somos las presas de ellos, no somos las presas naturales de ayuda que pasan al lado y ni siquiera pueden presentar un comportamiento agresivo. Realmente es un espectáculo uno poder bucear con estos animales. Vean, yo les comparo la peligrosidad de los tiburones para mostrarles lo poco peligrosos que son a mis alumnos diciéndoles, vea, si uno ve un grupo de 10 leones, uno no se baja del carro del safari ni a bala, ¿sí o no? Porque lo atacan a uno de los leones, ¿cierto? Pero miren la diferencia con los tiburones. Ahí estamos más o menos entre unos 30 tiburones, que eran de tamaño mucho más grande que un león y ninguno tenía sed de interés en nosotros. Entonces, en comparación con los animales, los felinos, los tiburones son completamente inenfernovencibles en comparación con ellos, a pesar de nosotros estar en un medio que no es el nuestro. Bueno. Permítanme un segundo, organizo este video. Y volvemos aquí a la presentación. Muy bien. Aquí tenemos más fotos en ese momento. Cuando nosotros atraemos a esos animales, normalmente vienen otros animales como los velos. Y miren que no tenemos cero riesgo. Miren que nosotros no tenemos ningún arma para defendernos de ello porque no la necesitamos. Miren, por ejemplo, esta foto. Tenemos ahí a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiburones en total con todo mi grupo. Yo soy ahí el de las aletas naranjadas. Y miren que los animales están tranquilitos, pegados del aparatico donde generamos el olor, sin querer mirarnos a otros padres, en absoluto. Tienen aquí otro dispositivo de los que utilizamos para atraerlos y los animales tranquilitos. El problema de hacer estos medios para atraerlos que utilizamos nosotros es que eso cambia un poquito el comportamiento natural de los animales. Ya empiezan a volverse como que, ah, vienen buzos, viene comida. Pero no es que piensen que nosotros somos la comida, sino que están esperando que nosotros les pongamos comida. Y eso es como el único problema de esto. No es que genere mayor agresividad. No está bueno, no está bien en el sentido que cambia el comportamiento natural, pero el otro lado de la moneda es que el hecho de mostrarle a la gente que podemos estar tan cerca de los tiburones los hace conscientes de que estos animales no son unos asesinos y que por el contrario, son animales totalmente necesarios para que pueda todos los ecosistemas subsistir. Les voy a mostrar algunos videitos y fotos en las Bahamas, que en las Bahamas buscamos mucho los tiburones tigre y tiburones martillo gigantes, supuestamente de los más peligrosos. Y no pasa absolutamente nada. Les voy a mostrar otro videito en el que estamos. Un compañero, un fotógrafo y yo, solos, metidos. Con cinco tiburones tigres, el más pequeño medía tres metros, el más grande cinco. Estamos con tiburones limón, con tiburones de arrecife, totalmente rodeados. Vean este que se me acerca ahí. Simplemente lo alejo con la mano. Un animal que es tres veces más grande que yo. Y no pasa nada. Y no es porque yo sea muy valiente, es porque ellos son muy tranquilos, son demasiado tranquilos. Ustedes han estado, este animal de día a cinco metros. Está eso. Necesito hacerle pa' un lado y él coge y sigue su camino. Son simplemente curiosos. Son animales sumamente curiosos. Que si usted sabe comportarse frente a ellos, no le van a hacer absolutamente nada. Ahí venía otro de frente. Con el solo contacto visual, él rehuye, porque es que él no tiene manos para defender. Ahí está mi compañero. Eso parecería una escena, una punada de escena de una pesadilla. Y realmente les digo que eso es lo más hermoso, lo más sublime que puede sentir un estante entre todos esos animales. Cero, cero agresividad. Bueno, volvamos a la presentación. Muy bien. En Colombia, Colombia es realmente un santuario de tiburones. Tenemos muchos sitios donde tenemos cantidad de tiburones. Y por eso, Colombia es un sitio que se cuida y está declarado por la UNESCO muchos lugares de Colombia como sitios sagrados para la naturaleza, como el caso de Malpello. En Malpello nosotros vamos específicamente a bucear con más de ocho especies de tiburones distintas. Y en los buceos normalmente encontramos estas cantidades de animales. Y ni queda lo voltean a mirar a uno. Porque tienen demasiada comida. Y nosotros no somos su precio. Esta foto la tomamos, me la tomaron en Providencia. Están los tiburones allá simplemente curioseando, ni siquiera se acercan. Esta foto es de una instructora de buceos, de la instructora Ramsey, que bucea con tiburones blancos. Vean el tamaño de ese animal. Y el animal en ningún momento trata de devorarle. Y vean que ella ni siquiera tiene buceo, no siquiera está buceando tan que está buceando totalmente a pulmolibre. Entonces ya vamos aquí como concluyendo. Vamos a sacar algunos consejos para nadar con tiburones. Preferiblemente si usted va a hacer una actividad turística donde haya tiburones, bucee de día. Bueno, los animales, los tiburones de día están mucho menos activos. Y se alejan más de la orilla. De hecho se acercan más a la orilla en las atardeceres y en las noches. Cuando vayas a bucear con tiburones, en una zona que hay en tiburones, bucea con guías que conozcan estos animales. Y que sepan cómo predecir su comportamiento, para que les digan si es el momento de salirse del agua, si no es el momento adecuado para meterse y todo esto. Los tiburones tienden a nadar mucho en la superficie. La razón es que buscan mucho alimento que queda flotando en la superficie. Algún pez que quede muerto en la superficie, un pájaro, en fin, hasta basura comen algunas veces que está flotando en la superficie. Sobre todo en las desembocadoras de ríos. A pesar de que si en algún momento usted te está nadando con tiburones, no mueva los brazos. Mover los brazos es malo. ¿Por qué? Porque las palmas de las manos y las plantas de los pies son demasiado blanquitas y generan mucho contraste contra su cuerpo. Y el moverlos de esta forma puede hacernos creer a ellos que usted está agarrando un pescado que brilla. Eso brilla mucho debajo del agua. Y pueden llegar pensando que es un pez y morder su mano. Entonces lo mejor es tener las manos escondiditas cuando uno está nadando o buceando con ellos. Si usted se mueve bruscamente hacia un tiburón, él siempre, siempre va a huir. Eso ocurre por ejemplo en el 99.9% de los casos. Si yo veo con tiburón, viene hacia mí, nada de usted bruscamente hacia él y va a ver que la mismo buce. Porque lo mismo que les decía ahorita, no tiene brazos para defenderse. Y los ven a nosotros como un animal muy raro. Muy importante, nunca nadar huyendo de ellos. O sea, si yo estoy con ellos, es mejor nadar hacia ellos para que ellos se ahuyenten o tratar de irse lejos de ellos porque al irse lejos de ellos se les puede causar curiosidad. Y este porque está yéndose lejos de mí. Bueno. Más fotitos. Entonces, nunca huyan de ellos. Por el contrario, algo que es bueno es hacerse al frente de ellos y quedarse estableciendo contacto visual. Para eso obviamente necesitamos una careta o unas gafitas de natación. Pero el contacto visual es algo súper importante en el agua. Todos los animales, cuando hay un contacto visual, es como marcar un espacio en el cual los otros les dicen este es mi espacio en el cual no puedes invadir. Cuando esté nadando en sitios donde posiblemente hayan peorones, no lleve objetos brillantes. Ah, que usted tiene aretas con unos diamantes super brillantes. No, ese no es el momento para llevarlo. Porque todas esas cosas brillantes generan destellos bajo el agua que los pueden atraer. De hecho, miren que cuando uno va a pescar, todos los señuelos que uno utiliza son muy brillantes. Volvemos a repetir, no nadar huyendo de ellos. Huir de ellos es como decirle persígame. Eso genera el instinto de ellos que cuando acude de ellos el instinto es perseguir a ver qué es eso. Tratar de no nadar en el atardecer, en el amanecer o de noche. Porque son los momentos en que ellos están más activos y están más cerca de la orilla. Entonces evitar esos encuentros. Evitar zonas donde haya mucha turbulencia, donde haya mucho oleaje. Donde hay mucho oleaje, esas zonas turbulentas les gustan mucho a ellos para cazar. Tratar de no, si hay tiburones cerca, no mover las manos, ya lo dijimos. Evitar entrar bruscamente al agua. Y en caso de que ellos empiecen a moverse como erráticamente un momento a otro muy rápido, es el momento de salir del agua. Aquí otras foticos que nos hemos tomado. Este es un tiburón limón. Miren la tranquilidad del animal que se deja sobar tranquilamente. Perdón, un momento. El botoncito de la luz. No, no. Este. Bueno. Sigamos usted, se los encontró y no son y no son los, no es el efecto que usted quiere y los quiere ahuyentar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es establecer contacto visual con ellos. Eso va a mantenerlos a rayo. Si nada hacia ellos, también los va a ahuyentar. Sirve en muchos casos gritar duro debajo del agua. Hacer gritos con ¡Waah! Debajo del agua. Esos ruidos y esas cosas abruptas hacen que ellos se ahuyen. Si de pronto ya el tiburón está muy cerquita, ¿qué hacer? Lo mejor es aquí en este, en el hocico que están viendo ahí en ese hocico, no por debajo del golpe, sino por encima. Pégale un golpe o apóyese en ese hocico y eso va a hacer que el tiburón baje y usted suba y el tiburón va a saber que usted no es una presa. Suena un poquito como el charro que si es uno capaz de hacer eso, pero realmente funciona perfectamente. Otra situación en caso de que en el momento haya demasiados tiburones alrededor es ponerse espalda con espalda. ¿Para qué? Para que en todo momento haya contacto visual con todos los tiburones que hay por ahí y eso mantiene los mantiene alejados. Lo otro es que si tienen cualquier elemento como un palo o cualquier cosa dura, cuando se acerquen les hacen duro con eso en el hocico y eso los ahuyenta. ¿Por qué? Porque el hocico está lleno de sentidos. Es como cuando nos pegan a nosotros un golpe en la nariz. Entonces, todos esos sentidos, esas percepciones que ellos puedan sentir con un golpe duro en el hocico hacen que ellos ahí mismos salgan desfavoridos. ya cuando uno los aprende a conocer más, aprende a conocer su lenguaje corporal y puede saber cuándo un tiburón está en una situación como que está agresivo o cuándo está tranquilo. Pero digamos que cuando uno no los conoce bien es mejor mantener la distancia y mantener como este tipo de comportamientos anteriores a los que les digo. Ya por ejemplo, este tiburón es un tiburón totalmente tranquilo, ese es otro tiburón tigre. El que tengo a la derecha ahí en ese momento es un tiburón limón y los dos son animales que muestran total flacidez en su cuerpo, total tranquilidad sin tratar de ser agresivos. Estas fotos que tengo acá las tomamos a tiburones blancos en Sudáfrica. Ni nos pararon bolas, de hecho, nosotros tuvimos que salir nadando detrás de ellos para poderles tomar las bolas. Este es un tiburón azul y bueno, en general, seguimos con más consejos para nadar con ellos. Trate de moverse suavemente dentro del agua. Eso evita que ellos se asusten y que se pongan inquietos o que se pongan poriódicos. Si usted ve movimientos bruscos en ellos, es mejor que se salga del agua. Si ve que las aletas pectorales, las que son a los lados, ellos las bajan, es un momento, eso significa que el animal está incómodo y que está tenso. Entonces, aléjese. Si usted ve que todas las especies de tiburones están como muy activos alrededor de algo, aléjese de ese lugar despacio, no corriendo, no nadando rápido, sino nadando suave, despaciecito, incluso de espaldas, mirándolos hacia ellos y a eso ellos van a saber que usted no es una presa. Conclusiones. El contacto visual es vital para poder pusear con tiburones. Miren por ejemplo en esa foto que el tiburón viene por detrás. Yo estoy tranquilo porque tenía otro buzo al frente que lo estaba mirando el tiburón, entonces eso lo va a mantener alejado. Pero si yo estuviera solo, no podría estar haciendo eso. Tendría que estar en todo momento mirando. Realmente somos más peligrosos nosotros. Imagínense que al día nosotros matamos cerca de 20 millones de tiburones. Estamos acabando con los animales y si acabamos, ellos son el tope de la cadena alimenticia. Si los acabamos a ellos, vamos a acabar todo el resto de animales para abajo porque los animales que ellos se comen van a empezar a abundar y si abundan se empiezan a comer el resto de recursos que hay abajo con más cantidad y acaban con toda la cadena alimenticia. Entonces ellos sirven para contener el controlado del apetito de todos los animales alrededor. Miren lo que vale el turismo de tiburones en el mundo. 780 millones de dólares. Vale más un tiburón vivo que un tiburón muerto. Entonces comer tiburón también es una mala idea porque si comemos tiburón nosotros estamos patrocinando la industria del asesinato literalmente de tiburones. O comprar, por ejemplo, que hay veces a una coña y se dice ¡Ah! Le vendo una mandíbula de tiburón. Muchas veces los matan solo para quitarles esa mandíbula porque realmente la carne de tiburón es muy poquito lo que hay de carne de tiburón. Es puro cartílago. Es una carne que es difícil de preparar. No rinde mucho. Lo más importante para poder estar con tiburón es tener más conocimiento, ser sensatos y utilizar, apelar al sentido común y respetarlos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Alejandro. Magnífica presentación. Todo este tema de cinematográfico según nos llenaron de mitos, de miedos, de temores. Y si tú te metes en internet por el tiburón lo primero que te va a salir es la película de Steve Spillberg. Entonces, súper interesante tu presentación y vale y valga el momento y la pena de mitificar pues estas cosas que tienen que ver con la vida marina. Antes de dar inicio a las preguntas, Alejandro, te pido permiso para recordarle a nuestra audiencia que estamos en vísperas de celebrar la cuarta Conferencia Panamericana de Aprovechamiento Térmico West to Energy y Valorización de Recursos de Residuos Sólidos que realizaremos de forma virtual y presencial los días 22, 23 y 24 de Junio es decir, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Recuerden, cuarta Conferencia Panamericana de Aprovechamiento Térmico West to Energy y Valorización de Residuos Sólidos. Pueden participar de forma presencial o virtual y para hacerlo deben inscribirse en nuestra web www.sai.org.co Es un evento internacional que organizamos que organizamos conjuntamente la SAI y el Consejo Wetter Colombia. Participan expertos de varios países como Estados Unidos, Canadá, España, República Checa, Brasil, Perú, Chile, además de Colombia. muy invitados pues a participar en nuestro, en la cuarta Conferencia Panamericana de Aprovechamiento Térmico y Valorización de Residuos Sólidos. Es que, gracias Alejandro por este breve espacio. ahora, con lo que nos corresponde, Alejandro, curiosidad, como un ingeniero de sistemas entró en este mundo del museo, del training, de la enseñanza, de primeros auxilios, cuéntanos un poco de ese ejercicio, digamos, paralelo tuyo al profesional. Bueno, mira, cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en Sudamericana de Seguros, que era analista de allá, de desarrollo de sistemas. Y, estando allá, salió la oportunidad de hacer un curso con varios amigos y yo toda la vida había querido. Cuando yo era niño, pues yo me soñaba, veía los documentales, que inclusive me acuerdo que era en blanco y negro, había un programa que se llamaba El detective submarino. Y yo veía eso y me parecía increíble y veía los documentales de Jacques Cousteau y yo vivía feliz. Y yo me acuerdo de que alguna vez le dije a mi papá que yo quería hacer buzo y se me rió, ¿verdad? Cuando trabaja y te consiga platica, ahí sí me hace buzo. Y entonces, ya estando en la, ya trabajando, hicimos ese curso y me engomé de una forma que quedé apasionado completamente con el buceo y la vida buceaba mucho aficionadamente. Y al cabo de los años, pues se dio la, hubo como una oportunidad de cambio de vida en el cual me metí a estudiar biología en la Universidad de Antioquia y estando allá, pues conocí a una escuela de buceo que es un club de buceo que se llamaba Orcas y en ese club, pues me invitaron a ser parte del personal de instrucción. Y ahí empecé a conocer como este negocio y esta vida y empecé a cambiar la vida poco a poco. Y actualmente, entonces, tienes un, un instituto, una academia. Sí, es una escuela. Sí, se llama Maza Azul Buceo Caipi Vela y enseñamos prácticamente deportes extremos en el agua, en el mar. Entonces, nosotros hacemos la enseñanza aquí en la ciudad, en piscina, tenemos la sede en el Cerro Nutibara, aquí en el Cerro Nutibara y organizamos constantemente excursiones, una o dos excursiones por mes a diferentes sitios en Colombia y en muchas partes del mundo. Manejamos constantemente expediciones, entonces, en las expediciones todos nuestros alumnos se programan y participan en estos viajes para poder vivir estas experiencias. Perfecto. ¿Cuándo fue la primera vez que te sumergiste y viste un tuborón? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo superaste ese primerazo? Por decirlo así. La primera vez fue en medio de una completa ignorancia. Fue en Santa Marta cuando estaba muy pelado. Tenía ahí 13, 14 años y estaba anunciando a pulmo libre con caretica y snorkel nomás. Y lo alcanzamos a ver y yo salí corriendo y me salí de la mano. Tenía muy poquito conocimiento como para enfrentarlo. Creo que me morí de suerte pero me generaba mucha curiosidad y yo veía los documentales y trataba de estudiar y aprender y mientras más estudié aprendí me di cuenta que no son los monstruos que comen humanos que la gente piensa. ¿Y cuándo lo tocaste por primera vez? ¿Tocaste una criatura de estas? La primera vez fue en un acuario en el acuario del rodadero. Estaba con otro amigo instructor allá que era parte de los dueños del acuario y me dijo ve porque estamos con unos alumnos y me dijo porque no te metes con los tiburones para que ellos les pierdan el miedo y de hecho me metí y empecé a jugar con ellos y a tocarlos en una parte especial. Los tiburones si tú los tocas aquí como en el hocico se activa una cosa que se llama la inmovilidad tónica y es que es un sitio que ellos como que ellos entran en trance. Tú les haces como cuando le hacen unos cosquillitas a uno en la espalda y uno blanquea el ojo. Ellos así también ellos blanquean literalmente el ojo y se quedan tranquilitos. Entonces les estábamos dando a ellos eso. Esa fue la primera que lo manipulé bastante. Les tocaste. Bueno, en nuestra caja de chat Marta Willis nos preguntó qué puedo hacer si me encuentro con un tiburón y diste toda la explicación pues al final cada una de esas claves muy importantes. Muchísimas personas conectadas. nos pregunta nuestro presidente cuáles son sus presas preferidas de las del tiburón. ¿Cómo se defienden de esas? ¿Cómo se defienden las presas? Muy buena pregunta. La presa preferida de los tiburones depende de la especie. Por ejemplo, en el caso de los tiburones blancos la presa preferida de estos animales son las focas. Son los mamíferos marinos que tienen mucha grasa. Son animales que necesitan coger mucha grasa para poder coger energía y para poder sobrevivir en esas aguas tan frías. Entonces, en el caso de los tiburones blancos las focas son como los de animal preferido. Lo otro es y normalmente buscan o focas muy bebés o focas ya muy viejas enfermas. Les gustan mucho también las ballenas pero las ballenas muertas porque una ballena viva es un peligro para ellos. Una ballena llega y medio les pega un aletazo y los vuela lejos. Hay una cosa increíble y la gente piensa que el animal top o sea, el mayor depredador del mar es el tiburón y no es el tiburón. Es una ballena es la ballena la orca las orcas. También hay película de las orcas. También. Yo a esas sí les tengo miedo. Las orcas se comen tiburones blancos de ese tamaño me la pongo. Muy bien. Bueno, otras presas de los tiburones les encantan los calamares los peces más pequeños. Incluso entre tiburones se comen entre ellos. Algunos son caníbales. Muy bien. ¿Y cuáles son los depredadores de los tiburones? Las orcas ya dijimos, ¿no? Básicamente. las orcas otros tiburones más grandes incluso los tiburones hay tiburones que son pequeñitos. Hay unos tiburones que son peces te digo de 25 centímetros y normalmente esos tiburones se los pueden comer pargos grandes o meros. Imagínate. Muy bien. ¿Has tenido un incidente riesgoso con ellos con tiburones? Realmente con tiburones. El único incidente que he tenido fue una vez en Providencia y fue por mi culpa. En Providencia hay un sitio de buceo que se llama Felipe's Place donde normalmente salen 5 a 7 tiburones grises de arrecife más o menos entre metro y medio o dos metros de tamaño. Muy tranquilos. Sientes un ando alrededor de uno. Tranquilos. Y en una ocasión yo iba con el tiburón iba buceando y el tiburón iba al lado mío y yo lo veía yo. ¡Eh! Tan lindo. ¡Tan! Y entonces le mandé la mano y lo acaricié yo. ¡Ve! Como está tranquilo y yo seguía acariciando y él tranquilo. Eso no se debe hacer hombre. Con los animales no están interactuando tan directamente. Y en una de esas me dio por hacer una cosa que vi alguna vez en un documental y es colgarme la aleta del tiburón para que me arrastrara. Y me agarré y el tiburón arrancó y yo ¡Oh! El sueño mío que me empieza. Y él arrastrándome y él arrastrándome. Cuando menos pensé el tiburón se me arrancó y se volvió y estaba súper agradecido conmigo. Me tocó ponerle una aleta como para que él con un golpe con la aleta en la cabeza para que él se tuviera que alejar porque estaba como ya como no me sigas molestando no me sigas molestando No fastidiaste, sí. Está bien. Alejandro ¿La especie de los tiburones están en peligro de extinción? Entiendo que sí, ¿no? No todas las especies pero al ritmo que los están pescando y matando están corriendo peligro de extinción. Sobre todo sabes un problema grande y es que hay un mito porque los chinos creen que la aleta de tiburón con la aleta de tiburón hace una sopa que supuestamente es afrodisíaca. Entonces y son tantos chinos que eso genera el interés en que quieran pescar eso y la pagan pues súper bien y eso es esa es la mayor amenaza de los tiburones en este momento. Eso y la pesca incidental que es la pesca incidental que cuando ponen esas grandes redes para pescar camarones y otras cosas terminan llevándose también tiburones. Llevan de todo, sí. Hablábamos de de la de la carne de tiburón qué tan comestible es esta es esta carne de Alejandro y eso es objeto de pesca, ¿no? Te voy a ser sincero yo la he probado. Hay algo que llaman cuando vas a la costa dicen salpicón de tollo tollo es tiburón alguna vez lo probé me parece o sea lo probé solo y me pareció muy insípida la carne lo que pasa es que la hacen en otras preparaciones lo que pasa es que esa carne hay que hacerla como en picadillo o en algunos filetes porque el tiburón por naturaleza es un animal que no tiene huesos sino cartílagos en vez de huesos tiene cartílagos y el cartílago son por todo el cuerpo entonces hace de cuenta un pollo lleno de cartílagos que le tienes que sacar pedacitos de carne por aquí por allá por allá entonces realmente un tiburón de 20 kilos no logrará sacar ni 2 kilos de carne entonces no vale la pena como tanto esfuerzo como carne no vale la pena muy bien entonces llegamos a la conclusión de que son criaturas muy inteligentes ¿no? ¿cómo es su comunidad? ¿cómo es su vida? digamos más allá de las profundidades o si forman familias o son solitarios ¿cómo son? es buenísima pregunta eso depende mucho de la especie hay especies que son gregarias o sea que les gusta estar en grandes grupos como el tiburón martillo hay una especie de tiburón martillo que se llama el se me da en este momento la cornuda común que es ellos viven en grupos grandes de 50 60 80 individuos y hasta más hay otro como el tiburón sedoso el tiburón sedoso también se mantiene en grupos hasta de 500 animales juntos que esos son los que vamos a buscar a más de eso pero por el contrario hay tiburones como el tiburón martillo gigante el moca rango que ese animal normalmente se encuentra siempre solo y es un animal que estamos hablando que puede llegar fácilmente a los 7 metros ese animal es completamente solitario los tiburones tigres tienden a ser solitarios entonces depende mucho de la especie sus hábitos de reproducción y de cría todavía hay muchos misterios al respecto apenas estamos empezando a aprender como qué es lo que pasa con ellos en las profundidades porque les han logrado algunos poner algunas cámaras durante un tiempo que ellos graban como sus comportamientos y sus desplazamientos pero realmente sabemos muy poquito todavía de la reproducción de ellos muy bien nos preguntan también Alejandro qué oficio tiene esa forma de martillo siempre me lo he preguntado porque para qué es esa es muy hermoso es el animal eso es como un extraterrestre eso tiene varias funciones o sea realmente todo esto son teorías biológicas porque realmente no hay todavía algo así contundente pero uno de ellos es que mira que ahorita te conté que ellos tienen unos sensores electromagnéticos en sus narices cierto entonces la evolución llevó a que un animal que tuviera repartido los sensores electromagnéticos a lo largo pudiera buscar mejor sus presas al tener todos los sensores al frente es como poner una fila de sensores en vez de tener una puntica de sensores entonces le da mayor capacidad de búsqueda a los animales porque lo que busca normalmente son rayas escondidas en la arena entonces le funciona como si fuera un detector de esos de metal cuando está buscando y la otra función es que también funciona como el alerón de un avión entonces eso permite que puedan hacer giros más cerrados que los tiburones que son en punta le da más maniobrabilidad Alejandro ¿qué tan veloces son los tiburones y se inmigran mucho? buenísima pregunta uno de los peces más peligrosos es que más peligrosos más rápidos más rápidos del océano es un tiburón se llama el tiburón maco puede llegar a velocidades de 90 km por hora en el agua pero esa especie en particular hay otros que son relativamente lentos como es el llamado el que llaman el tiburón gata o tiburón nodriza pero depende mucho de la especie la evolución ha creado diferentes especies que algunas su estrategia es ser muy rápidos y otros no necesitan ser tan rápidos por el hábitat en que están y sobre esos hábitos de migración otro misterio ese es otro misterio por ejemplo algo que se ha encontrado en los tiburones martillo es que hay un hay un triángulo de islas que son Galápagos en el pacífico de las cuales hacen parte una isla varias islas colombianas que son Galápagos Malpelo Isla Cocos en Costa Rica y alrededor hay otra serie de islas como Gorgona como ya en continente Nuki y Bahía Solano que son zonas de cría se sabe que los tiburones martillo por ejemplo llegan a la costa tienen sus crías cerca a la costa y se devuelven otra vez hacia las islas oceánicas como Malpelo Galápagos y Cocos y se mantienen entre ellas se ha podido saber que se mantienen entre ellas porque se han podido puesto elementos de rastreo satelital para saber cómo se mueven no y leía también Alejandro que el cambio climático también como a todas las especies marinas también los ha obligado pues a adquirir algunos hábitos que no estaban digamos en sus orígenes si porque muchas veces las migraciones son guiadas por corrientes de ciertas temperaturas y al haber cambios climáticos que cambian la temperatura del agua cambian también sus patrones migratorios también otra cosa que cambia mucho los patrones migratorios son los factores de navegación zonas de mucha navegación hacen que los tiburones busquen otras zonas mejor nos pregunta Mario Gómez Alejandro ¿con qué organizaciones se pueden vincular las personas comunes para ayudar a proteger la vida de los tiburones? buenísima aquí en Colombia hay dos fundaciones que son muy que trabajan mucho en la conservación de tiburones una se llama la fundación escualos la dirige un instructor y biólogo amigo mío y ellos hacen mucha investigación y constantemente nosotros tenemos un programa que se llama el programa nacional de avistamiento de tiburones y es que nosotros como nos mantenemos en el agua le estamos reportando donde hemos ciertas especies y ellos con eso pueden establecer patrones de migración de reproducción comportamientos raros esta fundación es muy chévere y es una fundación que se enfoca mucho en la educación les dan unas charlas súper interesantes también esa es la fundación escualos y otra fundación muy activa es la fundación mal pelo la fundación mal pelo que la dirige Sandra Besudo Sandra Besudo es instructora del museo también ellos trabajan mucho en tratar de establecer zonas protegidas para poder establecer para poder generar como mayores áreas de reproducción cierto y dejar por ejemplo cada vez ampliar más la zona protegida del mal pelo para evitar que lleguen allá pesqueros ellos tienen unos programas como de adopta un tiburón entonces hacen un aporte y ellos le cuentan acerca de ese tiburón enseñan todos tienen los programas muy bonitos entonces podríamos decir que tanto en el Caribe como en el Pacífico tenemos tiburones ¿no? en Colombia y hay abundancia en ambos o hay una zona en particular donde eventualmente pues nos invitarías a avistarlos que actividad tan interesante si mira tristemente el Caribe el mar Caribe ha sido sobreexplotado por la pesca al ser sobre todo sobre explotado por la pesca esos peces que comían los tiburones ya no nos encuentran entonces cada vez es más difícil ver tiburones en el Caribe pero hay zonas donde sí donde sí hay bastantes para avistamiento como turístico en el Caribe colombiano Providencia es un sitio muy bueno para bucear con tiburones en el Pacífico si hay más abundancia el Pacífico es un mayor océano del planeta hay más abundancia de comida y digamos es un poquito menos explotado turísticamente entonces eso hace que hayan más abundancia de peces y si hay más abundancia de peces más abundancia de tiburones Malvelo es uno de los mejores sitios de buceo del mundo para bucear con tiburones está aquí para Malvelo Malvelo van más extranjeros que colombianos con eso le digo todo he escuchado he leído que digamos no solamente en el hábitat marino o agua salada sino también hay tiburones de agua dulce que se podrían encontrar buenísima buenísima anotación resulta que hay especies como el tiburón toro que viven mucho cerca de las desembocaduras y tienen unos órganos especiales para poder eliminar manejar los diferentes tipos de salinidades ellos se pueden meter en ríos ellos se meten en el Amazonas han encontrado en el Amazonas casi que en el Amazonas colombiano han encontrado un tiburón toro con eso le digo que está lejísimo de la desembocadura en el río Mississippi han encontrado pero miles de kilómetros adentro de las desembocaduras pues adentro yo hacía tierra tiburones toro qué bueno qué bueno bueno Alejandro estamos llegando pues ya al final de la charla muchísimas preguntas como ves y está súper informado y agradecemos pues todo ese conocimiento que nos han dejado agradecerle también a Lloyd Bridge que era el protagonista del investigador submarino pues aquí también confieso que me la veía me la veía en la serie en blanco y negro en los viejos televisores y él y sus hijos se hicieron una carrera cinematográfica muy interesante muy muy interesante entonces Alejandro increíble haberte tenido con nosotros y te dejo para que invites a las personas que están conectadas o que estas personas también tienen familiares que de repente tengan esta inquietud de dedicarse un poco a la biología marina o también tomarlo como hobby entonces que nos digas por dónde comenzar qué pasos dar como neófitos en este en este en este ámbito y también que nos dieras de repente unas unas coordenadas para contactarte claro que sí pues yo creo la mejor coordenada es Instagram ok perfecto sí más azul buceo kite vela así como así todo pegado más azul buceo kite vela ese kite con k no? kite con k kite más azul buceo kite vela ok listo la invitación es la siguiente básicamente bucear es muy fácil aprender a bucear lo puede hacer cualquier persona desde los 10 años hasta la edad que todavía tenga físicamente se pueda mover yo he tenido alumnos de 74 años entonces es un es algo que puede hacer todo el mundo es un poquito costoso eso sí es verdad porque obviamente hay que desplazarse hacia allá hay que tener unos equipos la preparación es un poquito costosa pero tampoco es como la gente piensa fuera del alcance pues de no es algo que se puede hacer es algo que se puede hacer e incluso no hay necesidad de bucear solamente con tanques también se puede bucear a pulmón libre en lo cual solo utilizamos unas aletas la careta y un snorkel el tubito y con eso podemos disfrutar de todas estas maravillas submarinas y ahí tenemos muchas escuelas en mi escuela damos clases de buceo a pulmón libre de buceo a tanques y damos también clases de buceo de ecología de residuos en la cual aprende uno cada vez más uno de estas cosas y es la mejor forma como de mostrarles a los demás que realmente pues la vida comienza en el mar y va a terminar en el mar el mar es lo principal para todos es muy importante ayudar en todas estas labores de conservación porque no solamente es llegar al mar y ayudar a conservar el mar hay una frase muy bonita que utiliza la agenda del mar que hace muchas labores de conservación y dicen el mar empieza en tu casa cuando tú tiras basura cuando tiras aceite en el en la poceta cuando tiras cosas así todo eso a dónde va a ir finalmente al mar entonces forma de ayudar es desde nosotros desde nuestra casa tratar de hacer algunas hacer caso en todas esas recomendaciones psicológicas perfecto aquí ya en la en la en la despedida en Istremis Ángela María Sandía nos pregunta si Más Azul hace excursiones para aficionados para todo tipo de personas para neófitos para los que recién les enseñamos para todos los niveles tenemos tienes un teléfono si señor para darle a Ángela y que tome nota si señor mi celular es 313 644 1444 1444 1444 a veces si José nos lo copió y nos lo coloca en el chat pues para quienes se quieran poner en contacto contigo Alejandro un placer haber tenido con nosotros y excelente extraordinaria exposición nos has desmitificado pues este tema de manera muy útil además extraordinaria y muy útil ¿no? muchísimas gracias a ustedes claro que sí muchas gracias feliz noche feliz noche damos entonces las gracias al ingeniero Alejandro Echeverry por haber estado con nosotros con su conferencia sobre tiburones recuerden que estamos en vísperas de la cuarta conferencia panamericana de aprovechamiento térmico puesto de energía y valorización de residuos sólidos que realizaremos de forma virtual los días 22, 23 y 24 de junio miércoles jueves y viernes de la próxima semana así que muy pendientes para que se inscriban en nuestra página web es un evento internacional que organizamos conjuntamente la SAI y el Consejo Wetter Colombia participan expertos internacionales de Estados Unidos Canadá Brasil España Chile Perú además de Colombia así que muy invitados a visitar nuestra página web también invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de nuestros contenidos y de nuestros eventos muchísimas gracias al grupo POSPIN por su patrocinio a los jueves culturales entonces nos vemos la próxima semana en la cuarta conferencia panamericana West to Energy entre tanto muy buenas noches para todos y cuídense mucho somos una firma de servicios profesionales en ingeniería financiera el grupo POSPIN acompaña a las empresas en el desarrollo de estudios conceptuales y en el mejoramiento de procesos con metodologías prácticas de alto valor agregado tales como 6 sigma e ideación creativa para el análisis de riesgos valoración empresarial rentabilidad planeación financiera y contable apoyados en la vanguardia tecnológica potenciamos capacidades de innovación y creatividad en nuestros clientes contamos además con aliados que nos ayudan a implementar soluciones de crecimiento y desarrollo sostenible a través de la minimización del riesgo y la maximización de la rentabilidad la experiencia dentro de las compañías sienta las bases de nuestro éxito como consultores encuentra con nosotros las implementaciones exitosas que estás buscando llámanos al 321 636 9640 y visita nuestra página web www.grupopospin.com 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 www.grupopospin.com